¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy Flesh y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno mi gente, como ven dentro de este video, les voy a dejar un código que recién acaba de salir. Me acaba de comentar un suscriptor que acaba de salir un código. Así que ese código lo voy a dejar en la descripción de este video con un enlace a la página para que puedan canjearlo. A la página de Garena para que puedan canjear este código. La verdad no sé qué te dan con este código porque recién me acabo de enterar. Si me escuchan algo raro también porque me acabo de levantar recién. Y pues estoy grabando este video súper rápido para mostrarles el nuevo código que acaba de salir que está funcionando actualmente. No sé qué dan, la verdad no sé qué dan, pero me imagino que darán una caja de armas o de repente darán otras cosas. No sé la verdad qué darán, pero eso tienen que ir a canjear. El código y la página oficial para que vayan a canjear ese código está en la descripción de este video. Igualmente ya la mayoría saben que yo y un amigo estamos haciendo un sorteo de más de 3.000 llamantes. Gente, ese sorteo está súper activo, que ya falta súper poquito para realizar el sorteo. Que los requisitos están en la descripción de este video. Hay un enlace a mi Instagram donde ahí muestro en los comentarios de esa publicación. Muestro cómo tienen que hacer los pasos para que puedan estar participando. Porque no cualquiera puede participar, fuera muy fácil suscribirse ya. Pero no, tienen que mandarme todos los requisitos al privado por Instagram. Y yo los tengo que anotar en la lista para que puedan estar participando, gente. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y por ver el video completo. Si lo has visto, obviamente. Y bueno, en la tarde voy a hacer directo a ver qué tal va, ¿no? Y bueno, me despido y hasta la próxima, gente. ¡Suscríbete!